Les traigo una novedad donde ustedes, si son los mejores apostando, si se tienen fe, si tienen un pálpito, si saben que equipo puede llegar a ascender, si saben que equipo va a salir campeón, lo pueden hacer en la mejor casa de apuestas del mundo, en la mejor casa de todas que es One X. Si señores 1X, les vamos a dejar obviamente el link acá abajo en la descripción y con un código nuestro, si de Sudamérica, van a poder registrarse de manera gratuita y van a tener bonificaciones estupendas para poder apostar y para poder obviamente encima de ganar, ganar dinero como se puede llegar a ser en One X. Esperamos que obviamente les guste que puedan ser de la partida y con ese código recibir muchas bonificaciones para poder ser los mejores apostadores en esa casa de apuestas llamada One X. Así que los dejamos obviamente para que puedan ver y disfrutar del video, pero no se olviden si son buenos y quieren apostar One X. Hola, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa, estamos de vuelta y obviamente vamos a empezar a ver algunos partidos, algunas performances, todo lo que tiene que ver con España en los últimos tiempos, porque de a poco se va rimando Qatar 2022 y tenemos que ir haciendo hincapié en lo poco que queda y en lo reciente de España para saber si tiene las armas necesarias o tiene la experiencia necesaria para poder corregir todo lo que no se pudo hacer bien y poder llegar a triunfar en Qatar el año que viene. Así que sin mucho más para decirles, hoy vamos a reaccionar a uno de los partidazos, creo que yo sé que es uno de los partidazos de Rusia 2018, si no el mejor, pero bueno, de España seguramente que sí, por ahí para el neutral, no tanto para España o para los españoles que sufrieron un poquito, pero hablamos de España vs Portugal, o mejor dicho vs Cristiano Ronaldo, que ha hecho todo para que Portugal no perdiera ese encuentro y hasta quizás ganarlo, pero bueno, todo eso lo vamos a ver ahora, vamos a reaccionar a España vs Portugal en Rusia 2018. Viene ahí en Xochitl la primera de todos los encuentros en el grupo y arranca España-Portugal, a ver qué pasa. Y ya la agarra CR7, madre mía CR7, bicicleta y penal para Portugal, penal, gran bicicleta sacándosela encima, busca el penal, no sé si es penal para mí, para mí, cruza la pierna, pero es más, CR7 que incluso lo evade y se tira. CR7, gol, 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 gol de Portugal, error abajo en la defensa, porque bueno, Nacho llegó a destiempo, más allá de que no lo haya tocado, para mí no es penal igualmente, pero llega a destiempo y eso hace que el árbitro compre. Bien digo, costa el rebote, ay, Davidcito, Davidcito solo abajo de la... CR7, Ay, tumbaron a uno, creo que va a Sergio Busquets, pobrecito, y buena, buena, buena la... buena la asociación por España. Olé, sí, David, ahí está. No, otra vez David llevando abajo del arco y no llega a hacer el gol. Tremendo manotazo, eh, pero sigue la jugada. Engancha a Diego Costa, otra vez. Y gol de España, gol de España, gol de España, con otra polémica, pero Diego Costa, contra dos, contra tres, contra todo Portugal, pone el uno a uno para España. Gran gol, aunque bueno, polémica por el roce con Pepe. Ahí está, de vuelta, llega España y no puede. Ahí está el remate. ¿Fue gol? No pico adentro, no pico adentro, no pico adentro, sí. El chipa en el reloj, a ver el clenck. No fue gol, no gol, no pasa la línea. Se salva Portugal. A ver, Davidcito, revancha y nada, Davidcito, muy bajo partida de David Silva hasta ahora. Buena asociación, lindo, Taco, vuelve para Diego. Ahí está, es un golazo. Ah, será un golazo, era el 2 a 1 y se lo pierde el cerebro. Olé, chico. Bien, bien firme el arquero abajo, pero más de España, después del gol de Portugal, más de España. Recordemos que igual Portugal está por debajo de España en cuanto a nombres. Pero va, y Cristiano, y Cristiano, y Cristiano, y Cristiano. Madre mía, de Gea, el error, madre mía. Ay, mamadera, de Gea. De Gea, querido, querido, querido. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo se va a comer ese gol? Ay, 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 ay. Gol de CR7, el segundo en el partido. 2 a 1 gana Portugal. La preparada. Ahí está. La bajé Diego Costa, Diego Costa, Diego Costa. Gol, gol, gol. La preparada de España. Perfecta la tarea. El gol de España, 2 a 2. Partidazo. Qué bien que la baja al medio. Creo que es Sergio Busquets. No, sí, Sergio Busquets la baja perfecta. Y Diego Costa, como 9, entrando por el medio del área. Ahí está. Sí, el rebote. Que alguien le pegue, por favor. Y gol de Nacho, gol de Nacho. Qué golazo, qué golazo. Qué golazo, qué golazo. Lo tengo que decir. ¡Viva España! Qué golazo. Cómo entró Nacho jugando de lateral derecho. Le pegó con una bomba. Palo y adentro. Y 3 a 2. Y ahí está el tiro. La pena. ¡Ay! No, no llega. Ahora sí, Corema no se da riesgo. Hay 3 a 2 y partidazo, ¿eh? Y va por más España. Va por el cuarto. Muy tranquilo. Pero merecido el triunfo de España. Porque Portugal ha llegado dos veces, ha hecho dos goles. Pero España ha hecho más. Y falta de pique, no hagas una falta ahí, por favor. Papá, vos más que nadie tenés que saber cómo Sergio Ramos y cómo todos los españoles que vieron jugar a Cristiano Ronaldo, que no. Y CR7. Realmente es un penal para ser reciente. Golazo. 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 Y esto es culpa pura y exclusivamente de la defensa española que hace faltas al borde del área. Golazo de Cristiano Ronaldo. Tremendo. Tremendo. ¿Dónde la tenía que poner? Faltando nada para que termine el partido. Súper importante en un mundial. Golazo. Ojo, que queda uno más. Ay, 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 ay. Casi hace el cuarto. Casi hace un póker de goles para que gane Portugal. Era una cosa increíble. Y sin embargo, final del encuentro que Cristiano Ronaldo lo cuenta como un gol. Porque claramente es realmente una victoria para Portugal en un partido como este. Que Cristiano Ronaldo quizás está por encima de su selección. Y que España está por encima de todos esos jugadores a nivel individual y grupal. Y obviamente que Cristiano Ronaldo se los llevó. Se los cargó al hombro. Y España no pudo terminar con ellos. ¿Algunos errores defensivos? Sí. Seguramente ya se estén corrigiendo ahora en las eliminatorias. Pero hay errores para corregir. También el ataque estuvo muy bien. Pero hay que terminar de ejecutar algunas jugadas que llegan muy limpias al área. Pero la verdad es que es un partidazo. Y obviamente que si les gustó, se pueden suscribir acá abajo los que no lo están. La campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. De reventar ese botón de likes acá abajo para apoyarnos. Comentar si les gustaría ver otro partido. Si saben de otro partidazo con selecciones, con equipos nacionales de España. Con lo que ustedes quieran. Jugadores, promesas, leyendas, cracks. Todo lo que quieran acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau. Gracias.